Cero, madre y vieja Cero, madre y vieja Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Una mujer Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Cero Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Se te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitas re decolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy Yo te vas ¡Ay! ¡Bien calado! Si no me va a comprar Llevo 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 En tantas vueltas de guitarra y de colesarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas Y ven Acentuando día a día mis despejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero... Se te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitas de guitarra y de colesarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo... Con tristeza en mi espalda tu desdicha Yo creo... Con tristeza en mi espalda tu desdicha en mi espalda tu desdicha en santa paz O me voy o me voy o me voy o te vas 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 Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Y va a ser como este y como aquel Y ven Tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero, debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitas redecolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Ey! 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 Se te hago tanto mal! Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco antes que se rompe de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Sosteniendo lo poco antes que se rompe de nuestro amor Si te hago tanto mal 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicho Creo Que debemos borrar